¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como que de lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trey, lo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a darle caña, chicos y chicas. Espero que empecéis la semana increíble. Vamos a ver el primer clip de Blaine. Unos tapeitos. ¡Uh! ¡Oh! No empezamos nada mal. Qué pena que no se haya hecho el Ace porque le ha quedado muy, muy clean. Habrá muchos clips de la SL, ¿vale? Siguiente clip. ¿A quién le importan los 6 a VP o a AK? O sea, los 6 a Nova son el desafío real, dice. O sea, se va a hacer... Creo que alguna vez... Nunca en el canal he enseñado un Ace a Nova, ¿no? Por lo menos no me suena. No sé si recordáis alguno. Vale, cierto que ha matado un par tocado. Vamos a ver a los últimos. Vale. Se los está haciendo tranquilamente. Hace... No sé si alguna vez he visto en mi vida o años que lo veo. Vale. Ahora vamos a ver un busteo de Big, si no me equivoco. Esto no tiene que ser. Es algo más. Mira, se está busteando ahora con el AWP. Ahí lo tenemos, tío. Pues hacen el wombo combo. O sea, imaginaros que maten con las granadas al que está en backside y luego en rival de cielo. Está muy bien. Siguiente clip. Como los ninjas. O sea, supongo que... Que ahí da ahí silenciosamente. Fijaros, ahí ve a un terrorista pasar. Y bueno, aquí tiene la gozadera. Vamos a ver si ahí mea bien. Dos cabezas. Nos ha puesto nervioso. Que ahí a muchos nos tiembla el pulso. Mata a tres. Mata a cuatro. Y mata a cinco. Creo que solo ha fallado una bala. Muy, muy buena jugada. Vale, ahora vamos a ver un 4K de Steam. No, un Ace, perdonad. Uno versus cuatro. Vale, ahí se ha hecho uno. Y a treinta y ocho de vida se va a hacer al resto. Telita, eh. Para ganar, de hecho, el mapa. Muy bien, muy, muy bien. ¡Oh! Se les ha puesto en línea. ¡Qué suerte! Pero bueno, en general súper bien jugado. Siguiente clip. Tú pierdes todos los disparos que no haces. O sea, en plan que fachas y perdonad. Tú fachas todos los disparos que no haces. ¿De verdad? Mata al que ha plantado la bomba justo de un no-scope estando en side de A. Yo cuando veo estas cosas, alucino. O sea, es que me parece que es tanta suerte. Ahora vamos a ver un Ace de Kito. Es como... A mí personalmente nunca me ha salido un no-scope en esa zona. No sé si a vosotros sí. Me parece quizá más sencillo de abajo hacia arriba. Pero de arriba abajo es súper, súper complicado, eh. Ah, Kito ahí con la calma. Me coge la deagle, le spamea. Vamos a ver. Ah, encima le flashean. Encima le flashean. Muy bien jugado. Muy buena flash de Searson. Perfecto. Siguiente clip. Una de mis mejores jugadas a VP. Volvemos a nuke. Bueno, la de antes ha estado bien. Vale, mata a uno de no-scope. Mata a otro de no-scope. Perfecto. Los no-scope están de moda en CSGO, chicos y chicas. Y se hace al de fuera también. Wow. Siguiente. Nexa. Eh, liándola. Vamos a verlo. Vale. Bien por Nexa ahí. Bien. Bomba caída. En un overtime está haciendo esto el animal, eh. Le quema. Tiene que cogerla. Él lo que está haciendo es tiempo, tío. Lo que está haciendo es tiempo. Qué bien la ha jugado. O sea, esta jugada ha sido muy, muy inteligente. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección, un ace en rápido de Nico, el jugador de OG. Que, bueno, tiene ahí a todos los terroristas. ¡No! No hagas eso. La humillada con el 360. Ay, esto me ha dolido hasta a mí. En fin, toca el turno de ir a la segunda sección. Vamos a reírnos un poco. Vamos a disfrutar, aunque ese último clip ha tenido también un poquito de todo. Vamos a ver a Zen reaccionando al flick de Cadian. Vale. Hostia, la reacción de Zen diciendo. Pero fijaros en este plan. Hostia, es la que me ha metido Cadian. Frío como el hielo. A ver, los países nórdicos, ya sabéis. Esto es lo normal en un calentamiento. Vamos a ver qué es lo normal. ¡Oh! Le va a matar, ¿a que sí? ¡Uy! Le ha cortado. Le iba a matar, le iba a matar. Pero oye, el corazón se la ha llevado. Siguiente clip. Esta nueva flash loca. Vale, está uno de vida. No, 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 no. Le van a matar, ¿no? Si estás en estas secciones que estás muerto. ¡Eh! Y da gracias que la flash no te haya matado rebotando. Porque estás uno de vida. Un clash de Miku. ¿Está en modo streamer ahora este hombre? ¿No era jugador de Envia, si no me equivoco? Luchazo. La verdad, las cosas como son. Bueno, errores que tiene el Counter-Sake. Y último clip, antes de terminar el vídeo. Eh, el de Mao. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Pero parece que le ha liado a alguien. Que no le maten, por favor. Que no le maten. Creo que se está aguantando la risa. Se estaba aguantando la risa. O sea, quería tirar el humo. Y ha acabado tirando el AWP. En fin, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo del día de hoy. Como cada semana, las mejores jugadas. Espero de corazón que os haya gustado. Y hayáis disfrutado. Si os ha hecho así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.